Marcos Echeverría Necesitamos que vuelvan los grandes debates al Consejo de Juan de Acosta Marca el número 11 del partido Alianza Verde Desde la Corporación Consejo de Juan de Acosta gestionaremos los recursos necesarios para apalancar el emprendimiento en los diferentes renglones de la economía costera Seguiremos trabajando por las asociaciones, por el campesino costero Daremos la pelea contra las empresas de servicios públicos por los abusos, las fallas en la prestación de servicios y las altas tarifas Costera, costero emprendedor Dame la oportunidad de representarte en el Consejo de Juan de Acosta este próximo 29 de octubre Marcos Echeverría Él es el candidato por el que vamos a votar Publicidad política pagada